En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Gracias, Presidenta. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia para el despacho de este proyecto de ley, perdón, del proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, la que califica de discusión inmediata. Un oficio de la Vicepresidenta de la República, por el cual retira la indicación 16, contenida en el oficio 062 de 29 de abril de 2024, y formula nuevas enmiendas al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado en materia de planta del personal de la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, Escuela Nacional de Inteligencia y Procedimiento Especial para Juicios Laborales. Se adjunta, asimismo, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos. Oficio de la Ministra de Salud, por el cual, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2024, envía información relativa a la glosa número 16 sobre ciberseguridad en tecnologías de la información correspondiente al segundo trimestre de este año. Una carta de fecha 26 de septiembre, el diputado Andrés Joanet refería a la profundización de la crisis de seguridad, el recrudecimiento de la violencia y de la criminalidad, y el avance del crimen organizado en la región metropolitana. Solicita que la Comisión invite a una próxima sesión a la Ministra de Defensa Nacional, junto a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, con la finalidad de evaluar la opción de que las fuerzas militares puedan desplegarse en apoyo de las policías en sus labores de control de orden público y lucha contra la delincuencia y el crimen organizado en algunas comunas de la región metropolitana. En quinto lugar, carta del Comandante en Jefe del Ejército, General Javier Iturreaga del Campo, dirigida a la Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, diputada Camila Flores Oporto, en agradecimiento al saludo con motivo de la conmemoración de las glorias del Ejército 2024. Otra carta del Comandante en Jefe del Ejército, dirigida al Diputado Francisco Undurraga, por la que agradece la misiva enviada por el señor Undurraga con motivo del término de su cargo de Presidente de la Comisión de Defensa y expresa a nombre de todos los integrantes del Ejército de Chile y del suyo propio que su irrestricta disposición, compromiso y respeto ha contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad, aportando diariamente con su labor a la grandeza del país. En séptimo lugar, una nota de la jefa del Comité Social Cristiano Independiente, por medio de la cual informa que el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado en esta sesión por el diputado Johannes Kaiser. Un pareo acordado entre la diputada Carmen Herz y el diputado Enrique Lí por esta sesión, que será extensivo también a la sesión de la tarde. Y finalmente, una nota del jefe del Comité Republicano, por la cual informa que en esta sesión el diputado Luis Sánchez será reemplazado por el diputado Cristian Araya. Esto va a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, señor Secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. En primer término, al diputado Joanet. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo que yo he solicitado no es una cuestión ni demagógica ni populista. En el tema de la seguridad hay que tener mucho cuidado, porque uno empieza a generar expectativas, y finalmente las personas que sufren son fundamentalmente la gente más vulnerable, más carenciada, que hoy día están en total indefensión. En la región de la Ucranía nosotros tenemos hoy día los militares desplegados. Yo creo que ahí se podría resolver el tema con más carabineros, etcétera, lo hemos discutido, pero creo que ha sido una buena medida, objetivamente. La situación hoy día, en general, en el país, pero fundamentalmente en algunos sectores de Santiago, es que el crimen organizado ha desbordado al Estado. En distintos ámbitos, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la defensa de la vida, ¿no? Sino que en otros ámbitos también, respecto del lavado de activos, etcétera. En Chile se están lavando entre 5.000 a 10.000 millones de dólares al año, según el King College, ¿no? Entonces, yo creo que uno ya a esta altura, de forma seria, tranquila, aquí en esta comisión, en la Comisión de Defensa, es conversar con los jefes de las Fuerzas Armadas para evaluar este tema. El gobierno ha señalado que no, es legítimo lo que señala el gobierno, pero el problema es que no tenemos carabineros. Hoy tenemos 57.000 efectivos con un crimen organizado que tiene una dimensión distinta al que tenía hace 10, 15 años atrás, que es mucho más peligroso, que está, como digo, metido en distintos ámbitos. Entonces, lo que yo le estoy solicitando, Presidenta, para que usted tenga bien de poder efectivamente invitar al Ministro, yo sé que estamos discutiendo la inteligencia, que es súper importante y todo esto, pero yo creo que, dada la crisis que tenemos, o sea, lo que uno no puede aceptar es que, en este caso, un centro de salud familiar en un sector de Santiago, en Bajos de Mena, se le disparen 150 tiros que hayan permanentemente balaceras, y no pase nada, no pase nada. Esto es un escándalo. Este es un país que tenía una democracia de alta intensidad, con autoridades que se hacían responsables, y aquí tienen que haber responsables políticos, pero además tienen que haber también una respuesta. Y, por tanto, yo quisiera señalarle que, si usted tiene bien, poder invitar efectivamente a la Ministra de Defensa para que conversemos con los altos mandos. Yo, en general, sé que a las Fuerzas Armadas, y voy terminando con esto, Presidenta, no les gusta esto, no les gusta, naturalmente porque están diseñados para otra cosa, pero hoy día tenemos, está la magnitud de la crisis, está. Entonces yo me pregunto, y para la gente que nos está escuchando, ¿qué le pasaría a una persona debajo de Mena, a una vecina, a una señora que hoy día está aterrorizada, que está en indefensión total, si en la esquina de su casa hubiera una patrulla militar? ¿Cómo se sentiría? Sin lugar a dudas se sentiría mucho más segura, sin lugar a dudas. Pero hoy día no hay ni carabinero en esa esquina, hoy día lo que tenemos es el narcotráfico, y la gente absolutamente invisibilizada y en la indefensión total. Y por eso que yo planteo esto, para que comencemos a discutir esto de forma, en esta comisión de forma seria, porque si no, en definitiva, se discute la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero esta es la Comisión de Defensa. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, Diputado Joanet. Sobre la cuenta de Diputado Kaiser, y luego de la palabra al Diputado Kaiser, le voy a pedir tomar el acuerdo a la comisión para ver una fecha próxima, en la medida de lo posible, para poder invitar a la Ministra de Defensa y a los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, de acuerdo a lo dispuesto por el Diputado Joanet. Lo votamos posteriormente. Diputado Kaiser. Por el punto que acaba de plantear el Diputado Joanet, que yo comparto en su inmensa mayoría, la única duda que yo tengo tiene que ver con la asignación presupuestaria, la disposición de personal, porque hay que entender, y eso también para la gente que nos está viendo, que a partir del año 1999, incluso antes, empezó un cambio de doctrina del Ejército. Eso significa que el Ejército pasó de ser un Ejército territorial con presencia en todo el país y con un número bastante grande de funcionarios, a ser un Ejército con altísima capacidad de fuego, pero con mucho menos personal. Y eso significa que la disponibilidad de personal para entrar en tareas de orden público está muy reducida, entre otras cosas también, señora Presidenta, porque ya está siendo empleado en la macrozona sur, está siendo empleado en la macrozona norte, y yo escucho de lo que significa el desgaste de tener a una tropa que está altamente especializada, que es reducida en sus números, y que está siendo empleada una y otra y otra y otra vez en esos dos escenarios, para qué hablar si nosotros sumamos nuevos escenarios. Entonces, la pregunta que uno le puede hacer al Ejecutivo, y yo quiero hacerse también a los colegas de todos los colores políticos para la ley de presupuestos, que se iban a colocar los recursos ahí donde se necesitan para poder aumentar el músculo del Ejército. Si quieren efectivamente empezar con la lógica de lo que es la protección de infraestructura crítica, protección de SESFAM, etc., nosotros tenemos que volver a un ejército de concriptos de por lo menos 25.000 hombres, de concriptos, 25.000 concriptos. Diputado, pero era sobre el punto de la invitación, para no entrar al fondo, porque el fondo lo vamos a discutir. Lo único que le quería... Me gustaría entonces que no invitáramos a los actuales... Lo vamos a votar, diputado. De acuerdo, pero me gustaría que no... Para complementar, que no invitáramos solamente a los actuales comandantes en jefe, sino que a pasados comandantes en jefe, o generales. ¿Por qué? Porque los actuales comandantes en jefe tienen una restricción natural para pronunciarse sobre esta materia en razón de su dependencia del Ministerio de Defensa. Y lo vimos en la propia discusión de la Ley de Reglas de Uso de la Fuerza, cuando los auditores, en sesión secreta, dieron su opinión, se filtró y quedó la escoba. Entonces, yo preferiría invitar a gente que haya estado en el alto mando del ejército, tenga conocimiento de todo esto, y nos pueda dar una información, puedan hablar libremente. Ese era el punto. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. La última palabra sobre la cuenta de la diputada Ñanco, para luego poder votar, por favor. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo me opongo a esta invitación de la Ministra de Defensa, puesto que, si bien, por supuesto, que consideramos totalmente grave lo que sucedió en Bajos Remena, y así como otros temas que han abordado la seguridad en nuestro país, este es un tema específico que tiene que ver el Ministerio del Interior, y para eso debería ser citada la comisión correspondiente, que es la Comisión de Seguridad, la Ministra del Interior, que es la Ministra Toad. En ese sentido, si nosotros nos ponemos a discutir sobre cuántos militares, o si más o menos, creo que en ese sentido nos estamos perdiendo un poco del foco. Sabemos que hoy día los militares no están preparados para ejercer labores de seguridad ciudadana, ni mucho menos para este tipo de situaciones, sino más bien para defender al país de alguna amenaza externa. Yo creo que en ese sentido nos hace falta aún avanzar para que los militares puedan disponer de las herramientas necesarias y puedan hacerse cargo de este tipo de situaciones en caso de que así lo requiramos. Para eso es necesario seguir avanzando, además, en esta misma ley antiterrorista, porque al final de todo, igual esto nos permitiría poder tener una herramienta más del Estado para poder ver cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar en el caso de eventuales situaciones que podrían afectar a nuestro país. En ese sentido, yo vuelvo a reiterar, me opongo a la citación de la Ministra de Defensa para esta comisión en específico para hablar de este tema. Diputada, de todos modos, esto es por votación y de acuerdo a la votación, lo que destina la mayoría es lo que hará la comisión. Diputado de Arrementería, tiene usted la palabra. Sí. Brevemente, para poder votar y entrar al orden del día. No, tenía que leer un poema, ¿verdad? Para dilatar. Un día de bobadilla, en pesca. Yo creo que, obviamente, quiero entender un poco la citación y acotarla, digamos. Yo creo que es bueno escuchar a la Fuerza Armada en relación a puertas de un tema presupuestario, de saber, porque obviamente hay cambios en la capacidad operativa que necesitan. O sea, ya tenemos un cambio gigante de que hayan pasado al resguardo de la frontera. Sabemos que eso genera un cambio de cosas que son bastante básicas, porque generalmente cuando hablamos de esto uno dice cuánto van a gastar en balas, cuánto van a gastar en eso, pero desde transporte hasta alojamiento, hasta capacidades materiales y a mí la verdad es que me interesa mucho eso. Yo hablaba con muchas personas de las Fuerzas Armadas que anteriormente se habían sentido que en estados de excepción anteriores, sobre todo, voy a hablar de la macro zona sur en el fin del gobierno anterior, se habían sentido bastante que las condiciones materiales que ellos tenían eran bastante poco confortables, era bastante su frío ir y después obviamente hubo un cambio donde se consideraron una serie de situaciones, decían que tenían incluso carpas que eran compradas como en tiendas del retail para quedar, sino carpas especializadas, térmicas, que eso cambió después, entonces obviamente más allá de esto, porque obviamente esto va a ser una conversación sobre las necesidades presupuestarias de cada una de las fuerzas y también hay que tener la capacidad de perspectiva, ya probablemente la ley de infraestructura crítica va a estar activa, entonces ellos nos pueden decir, vamos a necesitar esto, porque en realidad si, por ejemplo, la ley de infraestructura crítica dice el resguardo de centrales eléctricas, por ejemplo, y una central eléctrica que está ubicada en la precordillera va a necesitar cambios significativos, lugares de alojamiento, lugares de, medios de transporte, una serie de cosas que obviamente generan un cambio presupuestario y es bueno que lo entendamos en la previa, digamos, a la votación del presupuesto porque muchas veces no entendemos muy bien porque obviamente la razón básica que tenemos es pensar que se va a gastar en cosas que tienen que ver más bien con la función, que está bien que se gasten, pero también hay una serie de gastos que apultan porque obviamente cualquier institución que tenga más funciones tiene más gastos, entonces sería bueno preguntar que ellos nos digan y obviamente con la ministra porque esto siempre es supeditado que esté la ministra presente de qué forma se podría mejorar esas capacidades, yo lo he visto mucho acá en la región por el tema de la policía marítima que tuvimos esa ley que fue tan positiva de aumentar la dotación, de que se sienten mucho más reconocidos los propios miembros de la policía marítima, si les vamos a agregar más funciones a las diversas fuerzas armadas, busquemos la forma de que esto sea para que los efectivos, la tropa, se sientan dignas de cumplir esa función y que se le están dando todas las condiciones, así que la verdad es que voy a apoyar esta idea. Muchas gracias. En votación la solicitud del diputado Andrés Joanet de poder invitar a la ministra María Fernández y a los comandantes en jefe. Diputado Kayser. A favor, señor secretario. Señor de Rementería. Con el micrófono, por favor. A favor, señor secretario. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Cristian Araya. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor. Son cinco votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Aprobada la solicitud del diputado Joanet, vamos a buscar una fecha de diputado para poder concretar la invitación a la ministra de defensa y a los comandantes de jefe para hablar del tema de seguridad. De nada. Bueno, entrando al orden del día, en esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley inició un mensaje en segundo trámite constitucional que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, boletín número 12234-02 con urgencia de discusión inmediata. Se encuentra presente por parte del Ejecutivo la coordinadora de la asesoría legislativa de la subsecretaría del interior, señora Ana Lía Uriarte, muy bienvenida, y la abogada Leslie Covarrubias, Leslie también muy bienvenida. Ofrezco la palabra al señor secretario para partir la votación, continuar la votación en particular en la página 130 de sus comparados. Diputado Kaiser. Sí, de verdad un reglamentario, estaba sonando el pito de, ¿cómo se llama? La sala. Para obtener curum en el pleno. Pero entiendo que está informado que nosotros estamos sesionando porque tenemos discusión inmediata y podemos sesionar. Eso significa que la comisión está autorizada para sesionar. Pero si llega a suspenderse por falta de curum los diputados que no están presentes van a ser multados. Si no, vamos a estar multados. A pesar de que estemos con discusión inmediata, señor presidente. Eso ya, autoriza la comisión para sesionar, pero tiene que estar en la sala si hay falta de curum. ¿Usted dispone? ¿Qué hacemos? Por último. Claro, vamos a tener que correr. Lo que pasa es que hay 10 comisiones, hay 10 comisiones activas en este momento. Es una brutalidad más la de la, ¿cómo se llama esto? Acusiones constitucionales. Yo, ¿cuál presenté? Ah, ya. ¿Presenta, ¿qué querían presentar más? Vamos a suspender dos minutos para averiguar cómo podemos resolver el tema a propósito de la falta de curum en la sala. 30 del día de hoy, martes primero. Esto, puesto que se me ha informado por parte de la mesa de que no podemos estar ausentes independientemente que tengamos urgencia de discusión inmediata, no podemos estar ausentes en la sala. Hasta el minuto ningún diputado se puede duplicar para estar en comisión y además en la sala. Entonces, nuevamente, a propósito de que algunos pocos hemos salido de la sala, están sonando los timbres de que otra vez estamos sin curum. Por lo tanto, vamos a tener que suspender. Le he pedido, he hecho uso de la palabra en la sala, le he pedido a la presidenta de la corporación que puedan buscar un mecanismo para poder resolver tanto la mesa de la Cámara con el Ejecutivo de cómo poder en definitiva, porque a mí me preocupa no cumplir con el mandato constitucional que se me ha entregado como presidenta, de dar curso a la discusión inmediata que se le ha puesto a este proyecto. Y no quiero yo, por cuestiones que son ajenas a mi voluntad, incumplir con un mandato constitucional de dar la tramitación que corresponde. Por lo tanto, le hemos pedido que se puedan poner de acuerdo la mesa de la Cámara con el Ejecutivo, que es quien da las urgencias a distintos proyectos para ver cómo vamos a resolver este tema y que no quedemos en incumplimiento los integrantes de esta comisión y esta presidenta porque tenemos problemas entre comillas domésticos para poder dar curso tanto a las sesiones en sala como a las comisiones que tenemos discusión inmediata. Así es que esos son los motivos, por lo tanto, estimados colegas, se levanta esta sesión y nos retomamos a las 17.30 horas en la tarde. Muchas gracias.